Continúan los accidentes de tránsito provocados por los conductores de las mototaxis, y es que en la comunidad de la Cuesta Santa Bárbara, una persona del sexo femenino resultó con heridas de gravedad en parte de su cuerpo y su rostro, y una niña con lesiones leves, donde según información, las causas del accidente pudo haber sido por fallas mecánicas. Se ocasionó un accidente de tránsito, posiblemente ocurrió, dice el motorista, según declaraciones de él, por desperfectos mecánicos. Lo que les decimos a los motoristas es que siempre estén chequeando los carros, más que todo en el sistema de frenos. Con el apoyo de TVMAS Canal 26, Alexis Gutiérrez, Noticieros, hoy mismo. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en la Ceiba, en las últimas horas, realizó la detención de una persona en la colonia San Judas de esta localidad, a quien se le supone responsable del delito de extorsión. A esta persona se le decomisaron 2.300 lempieras producto del cobro de extorsión, dos teléfonos celulares marca Samsung y un vehículo 4SK color azul. A esta persona se le conoce más con el alias El Tío o Chibola, de estructura criminal Pandilla 18. Alias El Tío o alias Chibola es considerado uno de los principales colaboradores y hombres de confianza de la Pandilla 18, el cual lo utilizan para trasladar dinero, armas, drogas, así como para amenazar las víctimas y cobrar la extorsión. En la Ceiba, un monje. Noticieros, hoy mismo. Noticieros, hoy mismo. Y así vamos a seguir instalando en toda la ciudad hasta que tengamos cubierta en gran parte. En Santa Rosa de Copán, Ramón Rojas, Noticieros, hoy mismo. Unos 40 mototaxistas cruzaron hoy sus unidades tomándose los principales accesos al municipio de Yuzguare, en protesta porque no les permiten operar tranquilamente y aducen que ellos también tienen derecho a trabajar y a comer. Sí, la inquietud de nosotros es que no los querían dejar libre este corredor al puente de Yuzguare, Santanita, Manuel Fernández o Río, donde es Yuzguare, pues. Y esta no es calle Panamericana para que nosotros los limiten a correr en esta calle. Claro, cada mototaxi mantiene cuántas familias no mantienen una mototaxi, ¿verdad? Y entonces mantienen una familia completa y aquí vamos luchando la vida todos, ¿verdad? En Choluteca, a través de Televictoria, Javier Palma, Noticieros, hoy mismo. El gobierno municipal de Belén Lempira estableció el centro de atención para el adulto mayor. El alimento de ellos, aquí es una casa donde van a tener un huerto, van a tener capacitaciones de charlas, van a tener algunas actividades de que ellos participan, porque sabe que a veces nosotros los hijos nos descuidamos del abuelo y este programa es para que ellos estén en actividades, porque sabemos que hay muchos ciudadanos que lo necesitan, ya que de repente en los hogares los dejan solos. Desde Gracias, en el departamento de Lempira, este es un informe de Carlos Orto para Noticieros Hoy Mismo. Con más de ocho fuertes grupos de empresas que trabajan a nivel nacional, se desarrolló este día con gran éxito en la ciudad de la Ceiba, Atlántida, una feria de reclutamiento de personal en el auditorio del Instituto de Formación Profesional Infotec en este municipio. Son unas alianzas que el programa Conchamba Bimis Mejor tiene con la empresa privada. En este momento son 400 plazas de empresas que están radicadas en la zona norte y a nivel nacional, que están proponiendo expandirse para extender su mercado laboral. En la Ceiba, un monje, noticieros hoy mismo. Conchamba Bimis Mejor